áreas desde desarrollo social con sus paralelos con las áreas de desarrollo social de la provincia. Entonces, todo lo que es economía social con lo nuestro, todo lo que es niñez con nuestras áreas de niñez, todo lo que es asuntos indígenas con nosotros y también el área de adultos mayores. Así que en cada una de las poblaciones vulnerables con las que nosotros trabajamos, estamos tratando de alinearnos para tener programas específicos y poder hacer que esto funcione. Estamos firmando convenios que tienen que ver con esto, de dar la posibilidad, empezar a trabajar concretamente ya con fondos de nación y con proyectos de provincia para poder dar la salida a la pandemia, es decir, empezar a generar trabajo, empezar a potenciar lo que ya existía y en ese sentido nosotros estamos trabajando sin parar desde el principio con las mesas regionales en todos los municipios, por regiones, identificando proyectos socioproductivos que pueden ser viables, que están funcionando, que ya funcionaban de antes y los vamos a fortalecer muchísimo. Así que todo lo que se va a firmar hoy va a ser en función de generar trabajo y de la salida de la pandemia. Así que estamos muy contentos porque se está capitalizando todo el trabajo que hicimos antes, que fuimos acompañando en educación e información para proyectos socioproductivos y ahora se viene esta firma de convenios que nos va a dar también los fondos y los insumos necesarios para potenciar todo eso. Para toda la provincia estamos trabajando con proyectos socioproductivos en 39 municipios de los 60, ya con herramientas específicas y tenemos abierto el microcrédito que también se firma en estos días, con el que pensamos trabajar los 60 municipios. Así que es para toda la provincia y sí, por supuesto, haciendo foco en los lugares donde mayor situación de vulnerabilidad hay y donde hay problemáticas muy específicas que tienen que ver con los residuos y con algunas de esas cuestiones. Gracias.